¿Qué es la demanda de Facebook? En el segundo trimestre del año registró una baja importante de nuevos usuarios. Este año no ha sido bueno para Mark Zuckerberg. A principios de año declaró ante el Congreso de Estados Unidos de América a la polémica de Cambridge Analytica. ¿Qué es la demanda de Facebook? Le dio 120.000 millones de dólares, un duro golpe para la compañía que de por sí ya estaba en deble tras la controversia con Cambridge Analytica y por una serie de demandas que acusan Zuckerberg de mal manejo de los datos de sus usuarios. El escenario se puede complicar aún más para Facebook, pues esto parece ser sólo el inicio del problema, la base de una demanda colectiva. Hasta el momento la empresa no ha emitido ningún comunicado al respecto. ¿Podría interesarte otra vez Facebook envuelto en escándalo de privacidad de usuarios? Lo que sabemos del programa espacial secreto de Facebook Andrea Guzmán.